Mateo capítulo 28 versículo del 18 al 20 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén